Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero bailar Y hasta lucero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Cuando escuches el llanto de tus sueños No sigues, no sigues dormido No sigues dormido No sigues, no sigues dormido No sigues, no sigues, no sigues dormido Sonrío 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 Cuando me enamoro No sigues, no sigues dormido